La Diputación de Alicante participa del 19 al 23 de enero en una nueva edición de FITUR, con una estudiada estrategia centrada este año en recuperar visitantes, tanto de proximidad como internacionales. Con el lema Más que Nunca Costa Blanca, el Patronato Provincial de Turismo, hace presencia en este FITUR 2022 para reafirmar el modelo turístico de todos los municipios que forman parte de la Costa Blanca y para lanzar un mensaje de apoyo y también invertir en un sector que ha sido uno de los sectores más castigados a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Costa Blanca, cuyo espacio expositivo se expone en un stand de 205 metros cuadrados en el pabellón 7 Difema, dentro del espacio de Comunidad Valenciana, retoma en esta edición la presencialidad de los informadores turísticos municipales en sus mostradores, con un total de 20 localidades de la provincia. En esta área la Diputación dispone de una zona de descarga QR, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, donde están presentes las publicaciones turísticas de las 141 poblaciones. Yo creo que la noticia un poco es que venimos a un FITUR post-COVID. Venimos dos años de contingencia, de intentar aguantar, intentar apoyar a empresas que se veían obligadas a no poder ejercer su actividad y venimos en una dinámica, ahora en una curva complicada en la que nos encontramos, pero en una dinámica, yo creo que de nuevo retorno a esa presencialidad. En estos días se reunirán con las principales compañías aéreas que operan en la terminal Alicantina para planificar estrategias de conectividad. Además, expondrán nuevas rutas para la temporada estival 2022, una acción que apoyará al Patronato Costa Blanca mediante viajes con prescriptores, blogueros y medios de comunicación. No somos un destino, lo digo, quizá pueda parecer poco modesto, pero es que realmente somos un destino de primerísima magnitud en el Mediterráneo, en Europa, en España. Y por tanto venimos con esa responsabilidad y pensando fuerte. El turismo británico quiere volver a la provincia de Alicante lo antes posible, lo vamos a recuperar. Las reuniones que hemos tenido con turoperadores, agencias de viaje, aerolíneas, nos indican que el año va a ir de menos a más, pero además va a ir muy rápido, cruzando los dedos con el famoso COVID, pero va a ir muy rápido. A partir de Semana Santa yo creo que esto lo vamos a ver y el verano estamos convencidos que va a ser un muy buen verano. Estamos preparados para hacerlo y hemos venido a contarle a todo el mundo que estamos preparados, con seguridad, porque también le hemos demostrado un alto nivel de profesionalidad del sector demostrando ese turismo seguro, pero con toda nuestra oferta de sol y playa, como siempre, no renunciamos a ella, aunque algunos piensen que no es buena, somos de sol y playa, pero tenemos turismo gastronómico, que es importantísimo para nosotros, tenemos turismo cultural, tenemos turismo deportivo, tenemos turismo medioambiental y tenemos turismo de congresos cada vez más.